Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast sin límite. Comenzamos. Amigos, en esta ocasión tengo un invitado que conozco, ahora sí que desde que estaba chiquito, un viejo amigo que nos hemos coincidido en un par de ocasiones. De hecho ya salió en este canal, ahí busquen el videíto en la parte donde sale. Mi buen amigo Tadeo, hermano, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Todo elegante? Muy bien. Qué bueno. Oye, pues bueno, amigos, Tadeo, nosotros tomamos terapia cuando estábamos chiquitos. Muchos no saben, pero yo fui a terapias de rehabilitación para poder desenvolverme, para poder caminar y en esas circunstancias conocieron, bueno, conocí a Tadeo. Nuestras mamás se conocieron, coincidían ahí en las terapias y desde ese entonces pues tenemos presente por ahí, les voy a aparecer una foto de cuando nosotros estábamos ahí en terapias. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí agradecido contigo y todo el equipo, ¿no? Si te quieres dirigir a mí no hay pedo, no te preocupes. Todo bien, todo bien. Oye, hermano, bueno, tú ahorita tienes, ¿qué, 29 años? 28. 28, 28 años, ¿y eres de aquí del museo? Así es, afirma tú. Sí, aquí naciste. Así es. Excelente. Hermano, tú tienes una condición de nacimiento, ¿verdad? Afirma. Ok, ¿y cuál es el nombre de...? Uy, es algo complicado, algo complicado el nombre, pero pues ahí si lo quieren googlear, como se dice luego, pues ahí va a estar, ahí aparece, es mielomeningocele con hidrocefalia. Ok, aquí Richie les va a estar poniendo el nombre, por favor, porque si está complicado. Oye, ¿cómo te lo aprendiste? Mira, para acabar pronto, espina bífia. Ok, ¿quién es su nombre de corto? Afirma. Ok, ok. ¿Y en qué consiste? Pues... ¿Lo poco o lo mucho que nos puedas explicar? Pues mira, con las terapias así, pues yo lo único que te podría decir, pues es mucho, mucho, pues mucho movimiento, mucho movimiento en las piernas, así de que para que puedas caminar igual, pues con esta misma condición, pues no controlas esfínteres y entonces, pues no... Pero digamos que las piernas son débiles o cómo es, o sea, ¿cuál es en sí la mayor complicación? Pues no en sí, bueno, para mí, no en sí, sino que al momento así de que, por ejemplo, yo cuando estoy parado, ahora sí duro un poco más de tiempo, pero sí me tengo que estar sentando porque sí me canso mucho, me canso mucho, yo no corro, yo no puedo, yo no te puedo, yo no deje de jugar, sí puedo, fútbol, lo que tú quieras, pero yo no soy de mucho de estar en deporte, ni mucho menos por lo mismo. Ok. ¿Te cansas? Sí. ¿Se te cansan las piernas? Sí. ¿O es más tema de la cadera? Pues tanto, tanto de la, tanto de la cadera como de las piernas, ¿no? Se cansa uno. Igual, pues también por lo mismo que te comento de la, del mismo problema de esfínteres, pues también se me vienen otros, otras, otras, otros tipos, otros tipos de, de situaciones. Ok. Al momento de estar, eh, tanto, eh, ¿cómo te podría decir? Tanto... ¿En movimiento? Tanto tiempo, así, tanto esfuerzo. Ok. Tanto esfuerzo, no sé en qué consiste, yo, yo siento como que me, 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 me doy cuenta, estoy, he parado o estoy derecho y yo me canso, yo me canso y, y, y hago un esfuerzo y ese esfuerzo es que, es que se me, se me venga, pues mucho, mucho cansancio, mucho, mucho, así, mucho estrés, mucho. Ok, muy bien. Y eso es, ese es un problema heritario, es genético, como, o, 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 o es simplemente, pues al azar, o sea, puede, puede, puede una persona nacer así o no? Pues se podría decir, lo que yo te podría decir, es que, eh, al, al momento de estar en, de este, pues, embarazada y, pues, yo digo que, que es, a partir de eso, saludos a mi madre, Marcela. Saluditos. Eh, no se toma ácido fólico. Ok. Es parte de ese problema, o sea, ok, ok. Falta de ácido fólico. Ok. Ya, es, es algo comprobado o es una teoría que tú tienes? Mmm, a mí me lo han comentado, me lo, me lo comentó mucho, me lo comentaron mucho en mi casa, me lo comentó mucho ella. Ok, ok, ok. Sí, pues supongo, ha de haber investigado cuando, al momento de nacer o, o durante, durante tu crecimiento, pues, vio las, las causas por las cuales, eh, naciste así. Tú, por ejemplo, antes de, 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 de comenzar me comentabas que muchas de las cosas que, que tienes o, o muchas de las cosas que me pudieras platicar, eh, por ejemplo, que, que, hasta qué etapa de tu vida tú recuerdas? Porque me estabas diciendo que, por, usas ciertas válvulas, ¿no? En tu, en tu organismo, en tu cuerpo, ¿cómo, cómo se maneja eso? ¿Para qué son esas válvulas? Son, eh, tipo como, cuando tengo algunas, algunas dificultades y de, pues, digamos, eh, yo cuando me llego a, a, pasar, de, alguna situación complicada, pues, de, de, de estar, ¿de estrés o algo así o cómo? Pues, no estrés, no estrés, simplemente es el tiempo, es el tiempo que te, que te dure la válvula y hasta, y hasta esa, hasta ese momento, pues, te la tienen que cambiar. No, no existe, existe, porque ya pregunté yo, ya existe, no existe, perdón, el, el tiempo definido, porque yo, la última vez que, que me pusieron válvula, recuerdo, que le pregunté al médico, oiga, ¿y cuánto me va a durar? No te sabría decirme. ¿La válvula para qué es? ¿Tienes, tienes conocimiento de ello? ¿Para qué sea la válvula? O sea, ¿cuál es el funcionamiento que, que hace, o? Pues, mmm, más que nada, pues, para estar consciente, ¿no? Estar, ok. Estar consciente y estar, eh. ¿Esa válvula de, cuál, cuál es la vía, o sea, cuál, qué, qué trayecto tiene, o sea, va de dónde a dónde? Está aquí, antes la tenía aquí atrás, aquí la tengo ahora, aquí, aquí, este, en la, en la cabeza, aquí enfrente, y luego, eh, se baja, creo que, aquí tengo, aquí tengo la, la, la manguera, ok, y aquí, y, eh, y se va aquí hasta la, aquí hasta la, la columna, la columna, ok. Aquí tengo un poco abierto. Ok. En la columna. Sí. Y esa te la cambian, bueno, dices que no tiene un tiempo definido. No. No. Pero, ¿tú recuerdas cuántas veces te han cambiado la, la válvula? No, sabría decirte con exactitud, pero creo que sí como unas. Tres, cuatro. Tres, cuatro veces más o menos. Y son operaciones grandes, o sea, es operación. Lo que yo sé, pues, es, sí es operación. Ok. Yo recuerdo en algún punto de, de la vida que nos encontramos, eh, en la prepa, no sé si fue mi imaginación o, o qué, pero de que traías válvulas, pero por fuera de tu cuerpo. ¿No? ¿Cómo? No, 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 no fue así. O unos, unos tipos de mangueras o algo así, ¿no? ¿Por fuera? ¿Nunca, nunca, nunca usaste así como por, externo de, de tu cuerpo? No. Todas han sido en la cabeza. Ok. Muy bien. Oye, hermano, y por ejemplo, ¿recuerdas tu infancia? O sea, ¿recuerdas, por ejemplo, tus tiempos de la primaria o de kinder, por ejemplo? ¿Lo recuerdas, más o menos? Me acuerdo, sí. Eh, precisamente una, un específico en, en, ahorita me estoy, me, se me está viniendo a la memoria. Ok. Y ahorita, pues, que estamos en, en tiempos de. Ajá. Eh, me acuerdo una vez que yo estaba en tercero, en la primaria, con la maestra, con la maestra. Eh, si nos ve, pues, saludos a, a maestra, a la maestra Madelia, ¿no? Me acuerdo, eh, una vez en específico que, que salieron todos, era la hora de salir, yo me quedé. Yo me quedé porque yo me, yo me quedaba en los salones esperando a que llegaran por mí. Ok. A que llegaran por mí, a que, a que, a que, a que entraran por mí, pues. Ajá. Y yo, en esa ocasión, me acuerdo que me esperé. Y en eso yo estaba guardando mis cosas tranquilamente, esperando que saliera todo el chamaqueo. Porque yo, yo, yo tenía intención de hacer algo precisamente con, con la maestra, o sea, decirle algo, comentarle algo. Respecto a la clase, supongo. No. Personal. Ok. Y me acuerdo Que Que cuando Ya le iba a comentar algo Me acuerdo que llegó un Señor Un señor Con Con este Con Un arreglo No me acuerdo el día Que fue o no me acuerdo Por qué habrá sido o simplemente Un arreglo normal Y me acuerdo que yo le dije Que le quería decir algo Y me acuerdo que me dijo Me acuerdo que me sacó Me sacó del salón Me sacó del salón Y me dijo que ahorita entrar Ah bueno Me salió Cuando veo que llega el amigo Y me salió Y que veo que llega con un Con un ramo y todo eso Y ya que se fue Ya que se salió el amigo Ya me dijo Que podía entrar Y todo eso Y ya me preguntó ¿Qué pasó mijo? ¿Qué me querías decir? No, nadie Me salió O sea Tu intención era Declararte el de la maestra No mames Pero te estabas en tercera Primaria Mi primer amor platónico No manches Se llamaba Y seguiste teniendo clases Con ella Normalmente Y nunca te preguntó Oye ¿Qué me querías decir? Qué barro te digo Y por ejemplo Bueno Tocando un poquito más Temas con amigos Nunca Nunca pasaste por situaciones Difíciles con ellos Creo que Vienes siendo público O algo así Sí Sí Precisamente ahí Ok O sea A raíz de eso No Ah ok ok Otra Otra Amiga Ajá Espero que nos esté viendo Pues María María Benítez Tuvo un Pequeño problema Bueno Pequeño Digamos Digámoslo así Pequeño Digámoslo pequeño Porque pues Yo lo digo Yo digo Yo digo pues Las cosas como son ¿No? Y en ese En ese entonces Que estábamos en Cuarto En cuarto Ya No En cuarto O en quinto No Si Creo que si fue en quinto Cuando la cambiaron de sección Porque nosotros Estábamos en el A Sí Y nomás había Ahí en la escuela Ok Y me acuerdo que la cambiaron No sé por qué la cambiaron De sección Sí La cambiaron para el B Y en quinto Y en sexto Le tocó en el otro lado Total Ella y yo Éramos Úñimur Ok Úñimur Éramos Era mi Mejor amiga Ok Y te enamoraste No Nunca No Ok De hecho Sí me agarraban En la carrilla En la casa En la casa Saludos a mis hermanos A mis papás Bueno Mi papá No 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 Mi papá No Pero me acuerdo Que sí me agarraban En la carrilla Mis hermanos En la escuela Con ella Porque como Como de este Yo me la Llevaba mucho con ella Y todo eso Me acuerdo que Me acuerdo que Hasta jugábamos A la comidita Que comprábamos Tostitos Que comprábamos Cualquier cosa Cualquier Infinidad De De sabritas Sí Y hacíamos un revoltijo Y jugábamos A la comidita Bien Bien a gusto Bien Y no La neta Yo A esa muchacha No sé Qué pasaría con ella Yo le perdí el rastro Desde ese Momento Que te voy a Platicar Ahorita Yo a esa muchacha Yo la veía Como una hermana Así pues Hasta Llegó un momento Que Dice A mí no me conoce Pero dice En algún momento Que Habló O hablé yo No me acuerdo Creo que le hablé yo A A su casa A su casa Y no sé Qué pasó No sé Qué sucedió La verdad ¿Qué edad tenías ahí? Pues Estabas en tercera De premia Yo estaba en Como en cuarto Cuarto Ok Y entonces Ahí Como te digo Yo no sé Qué sucedió No sé Qué pasó Que me Que Se enojó O me enojé Con él No sé cómo Hace todo el rollo Totalmente Nos enojamos Los dos En la llamada Según esto Yo le había dicho Oye 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 me dijo Ya no estés buscando A la María Me dijo Ya no estés buscando A la María Después de que Te portas de grosero Con ella Me colgó Ya no supe nada más De ella O sea Esa fue la situación Que tuviste con ella Sí Pero dentro Dentro de la escuela Se seguían viendo Sí, ¿no? Supongo Pues sí Pero Ella me evitaba La buscabas Y todo Y nunca Me acuerdo que sí Me acuerdo que sí En algún momento Le llegué a buscar En algunas ocasiones Hasta que me Me falde Sí, pues sí Ya Ya de tanto Pero uno No es perrito faldero ¿Pendrá? Y por ejemplo Bueno ¿Ella era tu única amiga? ¿O tenías? Tenía Tenía otro Tenías más amigos Tenía otro Teníamos Éramos tres Tres amigos Y con el otro amigo Seguía igual todo Ella Y tú Y los dos Cada quien por su lado Pero con él Sí Ok Muy bien Y Pero Fuera de eso De esos dos amigos ¿Tuviste más amigos? O sea Eras Una persona Pues que Se llevaba con los demás O eras más reservado Pues yo siempre He tratado de De estar Muy bien Con Con mis compañeros Ya ves Ya ves tú Ya ves No sé si conociste Si hayas conocido A alguien más De la prepa Que Que este Que se la lleve Ahí conmigo O que se la llevó En su momento ¿No? Sí Que se la llevó En su momento Conmigo Que Hasta la fecha Tengo También Amistades De la prepa Que las sigo Frecuentando Ok No sé si No sé si Tú tengas Algunas Sí No sé O sea Obviamente Pero yo me refiero A Antes de En la secundaria En la primaria En la secundaria En la secundaria José Jesús Ok Un Amigo Siempre tuviste Tu grupo de amigos Muy reducido O sea Como uno o dos amigos Así Con los que Frequentabas Ya los demás Eran Pues únicamente Compañeros Que te llevabas Bien Y con esos compañeros Nunca tuviste Ningún conflicto Pues de bullying O de carrilla Que te hacían Pues Por la condición Más que nada Que yo me acuerde Qué bueno O sea Que A nuestra edad Era muy común Yo te puedo decir Yo no era Bulleado Como tal Pero a lo mejor Si hubo Cierto rechazo A lo mejor Si Que ya Ya llegará El momento En el que yo Les cuente De mi vida Pero Pero sí O sea Si había Cierto rechazo En tu caso Nunca fue así Que lo sepa No Ok Y por ejemplo En cuestión de escuelas Me comentabas Era una escuela grande Donde estabas En la primaria Secundaria Qué cosa Era una escuela grande En la que estabas Era una escuela Pues la 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 JJ Valenzuela No sé si lo vi Que está la viñedo Ok Y luego la 33 Ok En la secundaria La 33 Ahí está pues Si está Si está Algo Pues Nunca te intimidaban Las escuelas grandes Por cuestión De tu condición De tener algún accidente De lo que sea No De hecho De hecho yo cuando Yo cuando Estaba en la primaria Volviendo Regresando A la primaria Sí Me acuerdo que Yo tomé clase Hasta cuarto En la planta baja En la planta baja En la planta baja ¿Por qué? Porque no me dejaban subir Ok Por mi condición ¿Pero te cuidaban O era O era algo así como No Por cuidarme Ok Que padre Digo porque suele haber Cierto rechazo A veces en las escuelas Pero yo sí Pero yo sí Te voy a decir Que sí me Sí me molestaba ¿No? Porque sí Sí me Sí Con ganas de subirme Sentías esa Sobreprotección Que a veces Hasta incomoda ¿No? No y aparte Y aparte Yo con ganas De estar arriba Pues Con ganas De estar arriba Sí Pero pues no Por una Por una cosa Así Pues me estaban cuidando Y pues Tenía que estar Pues es que Para la escuela También es complicado Te cuidan En cuestión De que tengas Un accidente No es lo mismo Que tengas un accidente En tu casa Para que lo tengas En la escuela Supongo Exactamente Entonces Por ese lado Yo creo que Pues te cuidaron Más que nada Pero sí A veces sí Frustra Esa Esa sobreprotección Que a veces A nuestra edad O a la edad En ese momento Pues es difícil De entender Exactamente Y luego En la Me acuerdo que En la secundaria También me cuidaban En ese aspecto Tus compañeros Te cuidaban O O era tu Tuyas maestras Y ya El muchacho Ese que te digo De la secundaria Ajá Como me cuidaban Era como Segundo padre Para mí Qué padre Qué padre Encontrar Personas así Que te cuidan Yo también Tuve ciertos Amiguitos Que me cuidaban Ahí Cuando Pues en el receso Y todo eso Sí Qué padre Por ejemplo Pues estuviste Yo te conocí En una etapa De Bueno Yo estuve En varias preparatorias Pero eso ya es otra historia Pero yo te conocí En una En una etapa Donde estábamos En un programa De Para personas Con discapacidad Esa fue tu única Etapa De Educación Especial El CRI Sí Bueno Pero el CRI era más Como una revalidación Que llevábamos Pero Pero me refiero En cuanto a educación Pues en la primaria Sí tuve Maestros Sombras Como se dice ahora Ok En la primaria En la secundaria También estuve Saludos a Mayita También Mayita Avalos En la secundaria No más En la primaria Y secundaria Primaria y secundaria En la primaria Fueron dos Secundaria O sea Tuviste Asesoría También en secundaria Sí Ok En la primaria Fueron dos Primero fue Mirna No me acuerdo Cómo Cómo se llamaba La mujer La verdad Me tocó Muy 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 chiquillo Mirna Luego se salió Y entró En su lugar En su lugar Víctor Ok Pero es esa Esa raíz de tu condición O es porque Realmente No la cuajabas En la escuela Y No en la escuela En la escuela No nomás Para mí Ah Es a lo que me refiero Pues O sea Yo te conocí Cuando estábamos En ese programa De De Cebatis ¿Te acuerdas? Bueno No te conocí Sino que nos reencontramos En ese En ese momento Te acuerdas ¿Te acuerdas que era Un programa De preparatoria abierta Así es Para personas Con discapacidad Sí Ok A eso me refiero ¿Nunca tuviste Una educación Similar a esa? No No Únicamente Y por qué La preparatoria Así Ahí te va Ok En el momento Cuando yo iba a entrar A la Prepa Me acuerdo Que ahorita Hablamos Fuera Del aire De eso Me acuerdo Que yo Pues Por mi Situación Pues Que me Llegó A fallar La 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 Ok Me llegó A fallar Me tuvieron Un tiempo Enterno Y justamente Me internaron Un día Antes De que iba a entrar Yo A la Prepa Ah Y ya estabas Inscrito Y todo Era una 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 preparatoria Ahora sí Que es normal Entre No No me acuerdo No me acuerdo Bueno No te voy a decir Si ya Si ya está inscrito O no Porque La verdad Te mentirías Si Pero Pues El punto es que Estabas a punto De entrar Un día antes Si Ok Y pues Por tal Por tal motivo Pues Se suspendió eso Pues Me quedé internado ¿Cuánto tiempo Estuviste internado? Se me quedé Algún tiempo Pero ya Ya después De que salí Me dijeron Que Me tomaron Un receso Ok Y ese receso Fue de un año Obligado Y pues No pude entrar Ok No pude entrar Y entonces En ese mismo Lapso de tiempo Me acuerdo que Que el doctor Comentó O no sé Cómo estuvo Ese Ese rollo En tu caso ¿Qué especialista Es quien Quien te ve? Por ejemplo ¿Qué médico Te atiende? Neuro Neuro Ok Neuro Lógico Neurocirujano Neurocirujano Ok Eh Y luego Te digo que Pues Fue Fue Forzoso En el caso Este Porque Me dijo No pues Vas a tener que tomar Un Descanso Descanso Si Si Eh Y en ese entonces Me acuerdo que Pues haz lo que tú quieras Sal Sal Haz lo que tú quieras Vete a donde tú Quiero Ok Y me acuerdo que en ese entonces Se me dio la oportunidad De irme a Guadalajara De vacaciones Obligado Ok Y allá En Guadalajara No sé si ubiquen El canal Bueno Los que Obviamente Tengan Cable Videorol Ok Es un canal Grupero ¿No? Si Y yo cuando estaba Y yo cuando estaba Niño Me acuerdo Yo Desde que tengo memoria Ese canal Ese canal Ese canal Ese canal Regional mexicano Regional mexicano Sí Y luego Y entonces Yo cuando Me acuerdo Que le decía Yo a mi mamá Me acuerdo cuando Mi mamá Se 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 acercaba Y yo estaba viendo la tele Y todo eso Y yo estaba Morrillo Y yo le decía Yo cuando sea grande Voy a ir para allá Y yo cuando sea grande Voy a ir para allá Y voy a ir para allá Y voy a ir para allá ¿Sueño de niño? Sí Y en ese entonces Cuando Como te digo Que estábamos en Guadalajara Porque ella se fue conmigo Yo no me fui solo Ella se tuvo Se tuvo que ir conmigo Porque mi papá Se quedó trabajando Aquí en la casa Y pues ella se fue conmigo Y allá nos quedamos Con un hermano De mi papá Que vivía allá Mi tío Juan Eduardo Saludos Juan Eduardo López Romero Te digo que En una ocasión Fue la primera El primer fin de semana Que pasaron Me acuerdo que Que se fueron a Sacaron a mi mamá Y como yo apenas tenía No sé si 16 O 17 años Tu etapa de payapa De vista Había tenido unos 17 17 17 años Sí Más o menos Sí Porque en ese entonces Pues todavía no tenía La 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 credencial Ok Y no No podía entrar A ningún Ningún Lugar Y en ese entonces Se llevaron a mi mamá A pasear Se la llevaron A un andro Qué fiestena Qué válgula Se la llevaron Y curiosamente Ahí se encontraron A un conductor De ahí De Villarrola Y mi Ahí en Guadalajara Ahí en el andro Ok Y me acuerdo que Le dijo Mi Prima Mi mamá Ya Ese es Conductor De Villarrola Y sí Fueron a saludar Le dijeron Le contaron De mil Le contaron Le contaron Y le dijo El amigo este No me acuerdo Quién era No me acuerdo No me acuerdo Tengo en mente En dos Pero Dos Pero no me acuerdo Si era Ahora sí que No sé Si era uno O el otro Sí pues No me acuerdo Exactamente Pero sí Le comentó Mi prima Al chaval Este Y le dijo Voy a ver Ok Ahí quedó Pasaron Dos días Le hablaron A mi Oye Ya hablé Con Mi jefe En ese entonces Estaba Con vida El señor Que me descansa Llévate A 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 Party Ok Y sí Cuando llegué No O sea Yo estaba vuelto loco Pero Para ti era sorpresa O tú ya sabías A dónde ibas A mí me dijeron No A mí me dijeron Desde que Desde que Habló Desde que Desde que llegaron Allá Desde que llegaron De enfiestar Sí Ahí me comentaron Ahí me comentaron No Neta Que Ah Qué padre O sea Y a esa edad Y en un Y en una etapa Que a lo mejor Era difícil Para ti Porque tú Tuvieras querido A lo mejor Estar en la escuela Seguir con tus estudios Y pues Estabas En Guadalajara Como quien dice De vacaciones Pero como dices Obligado Y que haya salido Una oportunidad Tan grande De un sueño Que Que venías Descargando Desde chiquito Poder cumplirlo Que Que a toda madre Exactamente Y estuviste mucho tiempo En Guadalajara A partir de ahí De ese momento De estar en No sé si dos semanas Dos semanas No sé No sé si dos semanas Pero sí fue Algún Ok Muy bien Y recuerdas algo De ese momento De cuando estuviste En Villarola Sí ¿Qué hiciste? O sea ¿Te dieron alguna cápsula? ¿Presentaste algún video? No Ahí estabas Dentras de cámara Ok Como espectador Solamente Ahí me invitaron Ahí me sentaron Nomás me dijeron No te estás hablando No digas nada Qué gusto No pues qué padre De acuerdo que en ese entonces Estaba un cantante Ya no está el amigo este Ya no Ya no me sacó Unas dos, tres canciones Y ya ¿Quién es? Oscar Mantara Ok No, no lo ubico No, nadie lo ubica No ubico el género Nadie lo va a conocer Nadie lo va a conocer Uy Que nadie te conoce Es que sí Es que no Capaz ya está viendo el podcast Y ya lo Ya lo Ya lo que me Ya lo que más Sí Corten eso Ahora te digo que Pues es que Es amigo No es muy No es muy No es muy conocido No es muy conocido No es un cariño Ok Pero que nos ibas a comentar Que estaba el El chaval oeste Para presentar un video Y yo le dije a mi mamá Oye le digo Mira ahí está Ahí está Ahí está Oscar Montana Le digo ¿Y quién es ese? Te dijo tu mamá Me dijo ¿Quién me dijo? Oscar Montana Oscar Montana Ahí está Oscar Montana Le digo ¿Y quién es ese? ¿Qué toca? ¿Qué es ese? Es un cantante Le dije Es un cantante ¿Y tú cómo lo conoces? Si nadie lo conoce Es un cantante Le digo Es un cantante No es muy conocido Le dije No es muy conocido Pero Por eso te digo Ahí está Le digo No Bien humilde el chamaco Pues sí Que le queda De modo que sea mamón No Es que sea Puede Puede que haya gente Pues sí Pero no lo conocen Bueno yo sí soy mamón Es gente No acepto Pero sí El chaval Bien humilde En ese entonces Yo creo que tenía unos 15, 16 años Se vivía chamaco Sí Pues prácticamente De tu edad Más o menos Sí Y como te digo Sacó como Una o dos canciones Ya no se volvió Y te tomaste foto con él Sí Ahí la tengo En el Ahí no sé si Déjame buscarla Muy bien Bueno en caso De que la tengamos Aquí va a estar apareciendo También con Con la Con Ana Laura La La conductora de ahí También tengo una foto Ahí con ella Que también me dijo Bueno me tomé dos fotos Con ella Ok Pero una Me dijo que por favor Por favor No la enseñes Porque en ese entonces No sé si Ya estaba Recién No sé si estaba Recién casado No sé Muy bien Pero el caso es que Ya tenía pareja Ni que tiene Ni que fue a su novio Ni que Es que Es un fan Y ya Es que sí Sí Se vio muy Está muy Muy acaramelada La foto Ay 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 Qué bárbaro Y por eso Galán el vato Galán Y por eso me vi Ya van doce amigos Ya van La maestra Y la conductora De Villorola Anótenle ahí Oye Y bueno Vuelves Pasas Pasas tu sueño Que chingón Que la neta Que padre Vuelves Al almocillo Pues en esas vacaciones Obligadas ¿Qué hacías? Siempre Estaba en tu casa ¿No? Sin hacer nada O Tenías alguna actividad Nunca Nunca te gustaba Por ejemplo La música ¿No? Oírla Sí Oírla Obviamente Pero por ejemplo Tocar el acordeón A lo mejor Sí me metí Sí me metí En algún tiempo Pero me enfadí En ese tiempo No En ese tiempo De tus vacaciones No 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 Eso fue mucho Mucho después El acordeón Fue mucho después Pero Ah bueno Pero ahorita Llegamos a este punto Lo que quiero tocar yo es Eh ¿Cómo entras a esta escuela Donde Donde estábamos nosotros De 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 Personas con discapacidad Ya no había la oportunidad De tú Entrar a una escuela convencional O entrar a un programa Es que ya era tarde Me acuerdo que cuando yo entré Ahí a la prepa Ajá Me acuerdo que entré Para salir ¿Cómo? Entré un día Un día ¿Llegaste tarde? ¿O qué? Ay Sí Entré para salir Pero como O sea no entiendo Llegué tarde Un día entré Un día entré De tantas vacaciones que tuve Tantas vacaciones que tuve Sí Un día entré Muy bien Conocí a la gente Etcétera Etcétera El otro día Fue la pachanga Otra vez Vacaciones Vacaciones Sí ¿Y por qué fuiste? O sea si ya No estabas inscrito Entonces estabas inscrito Pero ¿Y por qué Después no había La oportunidad De que esas vacaciones Las aprovechabas En tu casa Haciendo tareas O algo así? Pues sí ¿Qué voy a hacer? No tenía nada que ver No tenía nada que ser Qué extraño O sea que Qué loca la situación De que Bueno no pudiste entrar Y que te hayan tocado Los últimos dos días También Me lo extraño Un día Bueno un día Sí Y luego De ahí Entonces Otras vacaciones Que son como dos meses Y Bien aburrido Sí Y luego Y ya de ahí Te inscribes aquí A la escuela De De Personas con discapacidad O intentas Entrar A un Programa Académico Regular Fue cuando Entré Alicatson Estuviste en otra escuela Alicatson No sé si lo ubicas No Alicatson Que viene siendo Digo Hay gente que nos ve En otros En otros países Alicatson Es tipo Como una Una escuela Hay de Cosas De computación Inglesa Son técnicas Ok Entraste ahí Y estuviste ¿Cuánto tiempo? Toda la Toda una Un Semestre A lo mejor Sí un semestre Ok De computación No sé cuánto var Ok Y yo quería entrar Quería seguir ahí Ajá Paso hablando Ay Y entonces Volviendo al tema Ajá Por favor Este Cuando yo Yo finalicé Ese Ese Te llamo Delicatson Ese semestre Sí Iba a volver a entrar A otro Al de inglés Pero ya no Ya no me dejaron ¿Por qué? Porque ya iba a entrar A otra A otra escuela Y ya No pues ya no Ya no vas a entrar Pues ya Te inscribí Tus papás Sí Ok Y te habían inscrito A Esebatis Sí Ok Sí que era un programa Que terminabas La prepa En qué Doce meses Más o menos Terminabas Digo porque yo no la terminé No sé si tú terminaste ahí No 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 me salí Sí yo también Yo creo que por las mismas Circunstancias ¿No? De que es un programa Muy tardado Muy tardado Muy lento Para una persona Como nosotros Que a lo mejor Tiene un Un Pues ahora sí que Neurológicamente Pues estamos Bien Supongo Eh Supongo Eh Pues sí Es algo Es algo lento Y dónde Dónde ¿Cuánto tiempo duraste ahí? Doce meses Más o menos ¿Qué coja? Ahí en el Cebatis Creo que fueron Tres años Tres años Para no avanzar Tres años Y no avanzaste nada No manches Yo estuve doce meses Amigos Y no Imagínense No Es que está muy tardado Todo Estaba muy tardado Y de ahí ¿A dónde te fuiste? ¿Dónde terminaste la prepa? Eh Ahí no sé En el ¿Qué coja? No No Ahí cometió Pues digamos Que Digámoslo así Un error Porque en ese entonces El Estaba El Este Voy a Ay voy a quemar Esta Ni modo Ni modo Aquí se van Lichos Voy a quemar Esta institución Ni modo Pero La prepa En un solo examen Así se llama la escuela Es que yo estuve en otra Donde sí me atendieron Es que Es que Un examen La prepa En un solo examen Sí No sé si Pues Lo anuncian mucho En telebosis Es que Bueno Es que hay muchas Hay varias Yo estuve en una En específico Pero esa Es más bien Te preparan Para hacer el Ceneval Sí pues Y ¿Cuál fue el error Ahí que Dices tú Que tuviste Entrar Sí por eso Pero ¿Por qué? Porque Pues yo me confié Yo me confié Y todo eso Y ya Todo bien Ok Estudiaste Ibas a las clases Y todo Para hacer el examen Lo hice Me gradué Etcétera Etcétera Hasta Que Ya Me Salieron Con que Era un fraude Es que sí Hay escuelas Donde sí O sea Es a lo que me refiero Pues hay unas Donde sí son Sí son reales Y hay otras Que son fraude Yo estuve Yo estuve en una Donde Nunca presenté El examen Pero sí Sé de gente Que se graduó Y sé que Es una escuela 100% confiable Entonces De ahí Te dicen Es fraude ¿Qué pasa? No me dijeron Ya me enteré mucho después ¿Y qué? ¿Y te sacaron Dinero? Pues sí ¿Cuánto te costó? Por ejemplo No te sabría decir O sea Pero Sí es una suma Considerable Supongo ¿No? Más o menos Pero tú estudias Una carrera ¿No? ¿Cómo entras A la carrera Sin el título De Bueno Sin el Certificado De preparatoria Es que no sé De un cuenta De un cuenta Ya que Ya después Ahí voy para allá Ok Espérame Espérame Ah es que no sé No sé yo Espérame pues Te digo que Ahí me dieron Me dijeron Pero mucho después Ya que terminé Ya que terminé La carrera Ya me dijeron ¿Sabes qué? Te ponen Ahorita Ahorita no Sin nada Ahorita no No me No me Dan el título ¿Por qué? Porque no tengo Prepa Lo tengo Que hacer Ya terminaste La carrera Terminaste Todo Pero no tienes Título Porque no tienes Certificado De prepa Y no se dieron Cuenta Hasta mucho después Ya que terminé Porque ya terminé Se dieron cuenta Y tienen que Juntar todos los papeles Y tengo que Hacer Y tengo que Y estoy Y estamos Viendo eso O sea El papel que te dieron Era falso Como quien dice Sí Y estamos Ya estamos Viendo eso Y esa escuela Sigue existiendo Actualmente Para preparar Un examen Sí Donde tú hiciste No sé si Creo que Dice Me dijeron Me dijeron O por ahí Por ahí supe Que ya no está En el mismo lado En el mismo lado Donde estaba Cuando yo Entré Ahí Ok Que está En la Garmendi Ok 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 No pues Que 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 Desafortunado Bueno Y dejando de lado Eso Que estudiaste Psicología Psicología Y piensas Bueno Ahorita no puedes Ejercer Porque a lo mejor No tienes título O no Pero Pero te gustaría Ejercer En cierto momento Sí Te gustaría A tu propio Abrir tu propio Consultorio O O O O asociarte O algo así Exactamente De hecho Yo cuando Yo Mis pienses Anteriormente Ahora Pues Ahora que Que sé muy bien Cómo está el show Ese de De los Digamos los pagos Y todo eso Sí Pues ya Pues ya Cambió mi versión Pero antes Antes yo decía Que querían Porque a mí Yo me Yo me Interesé mucho Esto A raíz de lo que Hicieron conmigo En la primaria Y secundaria Que fue Los maestros hombres Cómo El maestro hombre Ok Y yo Yo Desde entonces Quería ser maestro O sea Hacer lo mismo Que hicieron conmigo ¿Eran psicólogos Tus maestros hombres O tenían algo De psicología Creo que sí Ok Y yo A raíz de eso Yo me metía A la psicología Por eso Porque yo Yo siempre he dicho Lo mismo De que yo quiero hacer Lo mismo Que hicieron conmigo O sea No solamente Se enfocaban En lo académico Sino que también En el tema Pues en En lo personal A mí Sí me Sí me ayudaban mucho En lo académico Me acuerdo que Mucho Mucha Mucha matemática Ok ¿Ya te dificultaba mucho? No Y luego Cuando Ya empecé A agarrarle Al lado A la Multiplicación Sí Ahí viene la división Y otra Otro P La división Yo creo que Si ahorita Me ponen A lo mejor Te puedo hacer algo Dividirlo Pero no Pero no me pongas nada No pues es que Es cada quien Digo A mí por ejemplo También se me Dificultó mucho En su momento La historia Se me Dificultó también La matemática La química Que fue lo que Me terminó tronando Pero pues Cada quien Y eso Es algo Que a cualquier Persona le pasa No 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 es algo Pues Digamos Extraordinario Por ejemplo Te quería comentar Cuando llegaste Te vi que traes Tu maletita Sí ¿Qué cargas ahí? ¿Tienes algún Trato especial? ¿Medicamento O algo así? No, no Precisamente medicamentos Simplemente por mi Digamos Volviendo a la discapacidad Ajá Pues de que yo no controlo Es fin de interés Ni mucho menos Pues yo no Yo no puedo Entrar al baño Como Normalmente se hace Ok Sí, sí, sí Pues tengo que Cargar con Pues Mi Morral Digamoslo así Ajá Con pañales Ok Muy bien Sí, pero tú solo Tú eres autosuficiente En ese sentido Sí Ok No sé si te diste cuenta Cuando Cuando fuiste allá Y me encontraste Allá al Crip Ajá Que lo tenía No, no Yo no No me percataba A lo mejor en el video Está, pero no No recuerdo No, es que sí Siempre lo tengo conmigo Ok, ok Y en temas del amor ¿Cómo andamos? Sabemos que Que la maestra Recibió un ramo De antes de ti Y que la otra Te dijo que no Publicaras la foto Pero No, no, no Pero eso No era nada Cálmete No, tampoco Pero Pero has tenido novia Yo sé Yo supe que tuviste novia En cierto momento Sí Actualmente andas de novio No Cero Cero novias Y Pero has tenido relaciones ¿Cuántas? ¿Cómo te ha ido en ese sentido? Pues más bien Es a lo que me refiero Pues Has batallado Más o menos Se has batallado mucho Demasiado ¿A qué edad fue tu primera relación? Yo creo que la Prepa ¿No recuerdas a la primera novia que tuviste? Yo creo que la prepa ¿No la recuerdo? O sea ¿Pero no la tienes presente? Creo que sí Dicen que el primer amor nunca se olvida Pues ya Y pues Exactamente Ella fue la maestra Dice el Rishi Exacto Sí, cierto Exactamente Por eso te dije Hasta luego Luego Ok, ok Excelente Entonces en la secundaria No, en la prepa ¿Qué fue la que yo conocí? No sé Quien Hayas conocido No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era? Pero una persona con discapacidad No tenía visión Sí, ella Ella Y de ahí has tenido más relaciones A ver, después de ella Supe que tuviste una hace como dos Dos más Dos más años ¿No? Dos más Ok Excelente No, pues Qué bueno que Que has tenido la oportunidad Y que lo has experimentado Pero ¿A qué A qué crees tú Que se deba El que No El que casi No hayas tenido Relaciones O el batallar Simplemente No sé ¿No? No Incluso ahorita Ahorita ya estoy En este proceso De que pues Si no se puede Pues Espérate ¿No? Sientes Ah, exacto Es que El buscar El buscar a alguien No es la opción Yo siempre he dicho que Va a llegar Que quien tenga que llegar Va a llegar Pues mira No te voy a negar De que me guste alguien De que me guste En algunas A veces Sí Sí Ok Pero ahorita Me Pues ahorita Como dices tú Como me estás comentando Pues Prefiero Que llegue Que llegue Ya me han dicho Ya me dijo Ya me dijo Mi ex Si llega Va a llegar Todo tranquilo Las relaciones Que tuviste Tú las terminaste O fue Por decisión Mutua O fue Ahora sí que Ahora sí que Te dijeron Ya no A ver Un general No 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 específicamente Pero en general Así van Como un acuerdo Pues No tan acuerdo Porque Si Se siente Ah Sí Sí Pero De que llegan A un O sea Pues no Sabes que ya no No O simplemente Mira Pero Ha surgido De tu parte O de la parte De la otra persona De la parte De la otra persona Siempre En todas las situaciones Ok Y ¿Y qué es Tú que Tenga que ver Algo A tu condición O no 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 sabes No sé Ok ¿Qué me vas a comentar? Ah No sé si Deba Esto Dime Cuando yo Hablando Ahora sí que De mi ex Me acuerdo Que A ella Me acuerdo Que La primera Rolita Que le dediqué Es porque Así la conocí ¿A la anterior O a la Sí A la A la que A la más reciente Digamos que A la A la que Se podría decir Bueno Yo la considero Que ahora sí Que fue la ¿Cómo se dice? La prioridad Digamos La ¿Sí? Sí La más importante Ajá La que más Significado Para ti Exactamente Ok Me acuerdo que Le dediqué Una Una rolita Que es Que así La conocí Ok Bueno Tú bien sabes Mi Mi gusto Mi gusto Oye No tocamos Ese punto Bueno Ahorita vamos Para allá Ya todos Pues Ya ubicas Yo pues Calibre 50 Y demás Ajá Y ellos Tienen una rolita Se llama Tus latidos Escúchalo Así la conocí Ok Ok Siento que todavía La quieres ¿Hace cuánto Terminaron Hermano? Dos Tres 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 Pues a seguir Adelante Digo Ya Tú tienes La clave De Lo que Lo que Lo que Llegue Va a llegar Algún día Y no No hay que Forzar las Cosas Igual Si lo que Lo que no Se dio En su Momento Pues a lo mejor En ese momento No Pero Uno nunca Sabe en el futuro Y si no es así Pues Dios sabe Por qué hace las cosas Y sabe que Que alguien va a llegar En su momento Y que Y que Pues tiene algo Algo planeado Para ti Te quería comentar Acerca de De tu gusto De De Calibre 50 Tuviste oportunidad De conocerlos Sí ¿Cuántas ¿Cuántas veces Has coincidido con ellos? ¿Una vez? ¿O más? ¿O dos? Dos Dos veces Es tu grupo favorito Tengo entendido ¿Verdad? Sí Ahora Ahora pues estoy Entre Edén Edén solo Y Edén Ok Ok Excelente ¿Y cómo sería Ese Esorcamiento? ¿Vienen al Palenque ¿No? No El hipódromo El primero fue en el hipódromo En el hipódromo Ok ¿Hace cuántos años? Uy Yo Empezando Eh A ver Ellos empezaron en 2010 Era como en el 2002 O en el 2003 ¿Y ese esorcamiento Se daba ahí en el hipódromo O era algo que ya Se venía planeando De que tú los conocieras O algo No Ahí Pues Yo conocí a una muchacha No sé si era La mera mera De un club de fans A ella la conocí En redes sociales Ok ¿Por qué? Por lo mismo Y ahí me la tope Es de Aquila muchacha Ya no he sabido nada de ella Ya no supe Ya no supe nada más de ella Saludos Si nos está viendo María José Presencia Ya no supe nada más de ella ¿Tú estabas en zona VIP O estabas en una zona Normal? VIP Ahí estaba Atrás del Atrás del Pero porque Ahí compraste el boleto O ellos No porque Ahí me metieron Ningún boleto Ahí me metieron Pero por ¿Por qué? O sea ¿Tú no compraste un boleto Para entrar a Calibre 50? Ahí me metieron A mí Ahí me metieron Yo no compré nada ¿Y cómo entraste? O sea ¿Era gratis el evento? ¿O cómo? No entiendo No porque Porque en ese entonces Mira Me hubiera traído El gafet Yo tengo un gafet Ajá De la De la De la presentación No De la Del club ¿Del club de fans? Sí Ahí lo tengo todavía Me lo hubiera traído Me hubiera dicho Ah o sea Es el club de fans oficial De Calibre 50 No sé si este Yo No sé si todavía este Creo que no Ok Pero tú Tenías ese gafete Y con ese Entrabas al evento Grátis Sí Con ese entre Ok Y ya con ese Te da acceso A estar detrás De cámaras Como que O detrás De Tras bambalinas Como le dicen Exactamente Ok Y así se da El acercamiento Con ellos Sí Ok ¿Y qué sentiste En ese momento? La quería morir Es la misma emoción De cuando fuiste A Villajarola No Pero Yo creo que me salté La primera Porque hay más Todavía ¿Cómo? Hay más Dirían por ahí Hay más Dirían por ahí Pues ya ¿A qué te refieres? Desde niño Desde niño Tengo Desde Desde que Desde niño Me topé Con Grandes sorpresas El primero Fue Ramón Ayala Ramón Ayala Oye ¿Qué fue Tras tenido Canijo? Ahí sí Tienen un contacto Con Fer de Maná Alex González Baterista de Maná Ahí me dicen ¿No? Porque Este güey Tiene todos los sueños Cumplidos Yo no tengo Ni uno No mami Oye Qué bien traído Entonces El primero Fue Ramón Ayala El segundo ¿Fue Calderes? No Segundo Saludos Al compa Alonso Los tres La Sierra Saludos Porque no Yo no lo conozco Pero bueno Al Indio Vero Ok Al Indio Vero Alonso Ahí Saludos Eso fue Después de Villajola O antes Primero fue Ramón Ayala Sí Después Este Los tres La Sierra Ajá Después de Villarola Ok Salí el 50 O sea A tus 15 años Ya conocías A Ramón Ayala Y al Indio Vero Excelente No pues Que atrama Digo ya ves No has tenido Casi Relaciones amorosas Pero ah Cómo te ha ido Con los artistas Qué bárbaro No pues Y luego Recientemente También me ha dado Por No sé si Ubiques a Los Alcones Los Alcones Del norte No 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 Es que no No consumo Bueno pues Es un grupo Norteño De aquí De Hermosillo Ok Pues últimamente Un evento Un evento Aquí en Hermosillo Un evento Creo que Creo No estoy muy seguro Pero creo que Era de La Caliente Ok Porque estaba En ese entonces Estaba en Federico ¿Y tienes foto Y tienes foto Con Ramón Ayala Sí Y esa sí Ya puedes enseñar También te dijo No la enseñes No Sí Me acabo de casar Te dijo No Sí Sí Era un evento Con el Federico Yán Ok Va 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 Con La Caliente Y también O sea De la nada Te pasan A otros Y te dicen Pues puedes Conocer a Ramón Ayala Sí O sea Pues ese sí Era más Más movimiento De que era Pues tenía que Estar Comunicándote Así de que Para Así pues Para conocer Para conocer Al artista ¿Y tuvo que ver Algo tu condición ahí? Yo que sí ¿No? Yo sé O sea Fue que no más Es un Ah Quiero conocerlo Y te dan la oportunidad Ahora que lo mencionas Creo que Creo que sí Sí Pues que O sea No es común Que una persona Habitual llegue Es más común Que una persona Con discapacidad Llegue Y que le den La oportunidad De conocer No sé por qué Siempre ha existido así Pero 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 Así serán las cosas Y al indio Al indio huevo Como lo conocí Ahí Era otro Era otro evento No sé si Alguien ubique Radio Capital Uy Era Era De este Una radio difusora De la AM Radio Capital Era igual De Música Regional Mexicana También Saludos al compa Freddy Navarro A él A él Lo conozco Desde que Igual O sea Desde niño Sí Y luego Me acuerdo que ahí Entré también Allá con él Allá en la cabina Y todo eso Y ahí me lo Y ahí me lo presentaron En un evento Que hicieron Un sábado Me acuerdo Un sábado Porque me acuerdo Que Él tenía Programa Todos los días Ok Obviamente Lunes Y sábado A sábado No Obviamente Eran Distintas Distintas Temáticas En los días Pero en los sábados Era pura música Regional Mexicana Ok Se llamaba El programa Con sabor a carne asada Ok Y ahí me acuerdo Que Y ahí me acuerdo Que me Que me dijeron Que iban a estar ellos No me acuerdo Si iban a estar A Tres Ríos Era puro Puro grupo local Entonces Sí No me acuerdo Si iban a estar ellos dos Ok No me acuerdo Si conocía a ellos También Creo que no Pero creo que Iban a estar ellos dos Claro Si a Tres Ríos Me siguen en Instagram Cuando estaba El Indio Ok Cuando Cuando estaba El Indio De las primeras Sí La primera Ok Y fue así En el evento Como tal También te Te dieron la oportunidad De conocerlo A ellos no A ellos no Como te digo Pero al Indio Sí ¿No dices? Sí A los Tres Ríos Sí Son muy buenos amigos Ok Al Compateco Saludos Al Alonso No pues hermano Veo que Pues ha salido adelante A pesar de tu condición Y eso es Es realmente lo importante Que hay que destacar Que has podido Cumplir ciertos Ciertos sueños Que has tenido En tu vida Y eso es algo Súper Súper Sueños Y ojalá Y que sigan Todavía Todavía te falta Vida por recorrer Y estoy seguro Que pronto Va a llegar Esa persona Que esperas Y que en su momento Pues supongo Que van a estar Muy felices ¿Qué opinas? ¿Que no? Pues ojalá Aunque dice Aunque ahora Sí que dice Una rolita Ahora sí que Muñoz El corazón Lo guardé En un cajón Pero pronto Lo vas a sacar Vas a ver Vas a ver Que pronto Lo vas a sacar Y te lo vas a volver A colocar Y vas a compartir Un pedacito De ese corazón Algo que le quieras Decir a la gente Hermano Algo que De aprendizaje Porque el podcast Realmente se trata De 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 las límites Mentales Que a veces La gente Se pone Para Para sobresalir Dentro de la sociedad Dentro del ámbito Laboral Dentro del ámbito Académico En el amor En todos los En todos los sentidos Algo que le quieras Decir a la gente En general Pues Simplemente No darse por vencido Las cosas Llevan porque Llevan Solas Hay cuenta Si llega Que Machino Y no pues El intento Seguir Así que No tienen Ningún problema O sea Basta Y sobra Con lo que Te da la vida Con lo que Te da la vida Con lo que Estás Feliz Y contento Contigo mismo Sea Cosas Materiales O no Así es Muy bien Perfecto No pues Trae un gusto Hermano Ya Tenía 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 rato Queriendo Platicar Contigo Pues Más allá Del Desmadre De Lo que Hacíamos En la escuela Cuando estábamos Juntos Igual En la rehabilitación Pues a lo largo Del podcast Amigos Van a ver Varias Varias Imágenes De De Tadeo De Cuando Estábamos También En En Esas terapias Que De bebés Que Llevábamos Si te mandé Si te mandé La foto Que Que tengo Que estamos Los dos ¿O no? Si pero Aquí la gente La va a estar viendo Si pero Si te la mandé ¿Verdad? Si 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 Una donde Estaba luego Yo de verde Si ándale Si Ajá Si 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 Una de verde Y tu no me acuerdo Como No me acuerdo No me acuerdo Pero si sales Todo greño Todo greño Si tenía Tenía el pelo Muy esponjoso Si bien ¿Cuántos años Tendrías ahí dos? Yo creo que tendría No Bueno si A lo mejor Unos Cuatro Oh Te ve muy chiquillo Dos años Es que A los Tres años Me vine a vivir A Hermosillo Yo nací en Guadalajara Oh Entonces Lo más grande Es que tuviera Entre tres Y cuatro años Pero te es más Que yo Que yo Pues es que Siempre he sido De la escritura baja Más en ese ¿Es más grande Que yo? Yo si Tengo veintinueve Oh Pero bueno Amigos Espero les haya gustado El podcast Un gusto hermano Muy bien Tenerte Y pues compartir Amigos Si les gustó Ya saben Dejar su manita arriba Activar Bueno Primero que nada Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que Pues no se pierda Ningún podcast Ningún video Que se suba A este canal Igual comenten Que les pareció La historia De Tadeo Una persona Que Que ha aprendido A vivir Con su Con su condición Y que Y que pues Ahora si que Los límites Pues no se los ha No se los ha Puesto En mente En cuanto a eso Y ojalá Que Que Les haya dejado Alguna Enseñanza Me da Me da un gusto Que hayas estado aquí Hermano Muy bien Muchas gracias a ti Por la invitación Saludos a toda tu familia Muy bien Igual Recuerden amigos Me pueden seguir En Instagram En Facebook En Youtube En TikTok En todas las plataformas Igual XLVLab En todas Y cada una de ellas ¿Quieres mencionar Alguna red social Que tengas? No sé Pues Pues en mi En los ¿Haces TikToks? ¿Verdad? ¿O no? Ajá Hace poco me metí en eso Yo no hacía nada Pero hace poco Me metí en eso Ok ¿Cómo te podemos Encontrar en TikTok? Tadeo.lopez Zik Tadeo.lopez Pues ahí va a estar Apareciendo Igual Alguna otra red Instagram Pues Instagram Pues mi nombre Tadeo López Igual pues En el Face En el Face No Casi Ya no O sea En el Face Casi ya no No lo Utilizo En el Face Ya En Facebook Ya siento Que es algo Más personal ¿No? No Pero casi Ya lo Ya lo dejé Lo dejaste Sí Pero por si Usan Tadeo López Alcalá Ok Perfecto Pues ahí está amigos Gracias a todos Por ver el podcast Completo Y recuerden Y recuerden Siempre Vivir una vida Sin limitaciones Si Les gustó Pues Gracias ¿Qué ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Quería que dijeras Denle like Suscríbete Y activan la campanita Ya lo dije No dijiste nada No dijiste nada Lo dije antes Lo dije antes Te vas a dar cuenta Cuídense mucho amigos Recuerden siempre No hayas sin limitaciones Nos vemos Hasta la próxima Un podcast Sin límite Nos vemos Saludos Si no dijiste Si no dijiste Si no dijiste Si no dijiste Si no dijiste